Cuando Carlos Tellez y Carlos Olmos me dicen, Lucía, tenemos una novela en que es muy chistosa porque es de reencarnación, tienes poderes, se nos ocurrió ponerme los ojos amarillos. Entonces cuando yo tenía poderes se me cambiaban los ojos y entonces los primeros, creo que dos, uno, no, fueron dos meses en que la gente en la provincia, en los pueblitos, me veían con los ojos amarillos y salían corriendo de sus casas, decían, no, esta mujer es diabólica, qué horror. Y no, Diana Salazar ayudaba al bien y atacaba al mal, ¿no? Pero Diana Salazar es una novela que hasta hoy por hoy considero como un ícono popular. O sea, chavitos de, ¿qué te puedo decir?, 20 años, 25, 30, 40, 50, 60, 80, quieren ver Diana Salazar. Es algo que verdaderamente desean comprarla, verla, tenerla, porque es una telenovela que es muy distinta a todas las telenovelas del mundo.